Hola, hola, soy Cristel Gastelum y hoy vamos a grabar para Margarito Music. ¿Qué creen? Estamos con unos youtubers que vienen desde Apatzingán. Acompáñenme a ver quiénes son. Vamos. Hola, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué tal? Somos amigos de El Patronito. ¡Listo! No para todos. Ni se entendió, los del Patronito. Empezamos a hacer unas preguntas y creo que es la primera vez para muchos que estamos aquí en Culiacán. ¿Es la primera vez de ustedes que están en Culiacán? Sí, sí, sí. No, miren, no, yo ya había venido. ¿Ya había venido? Ya, muchas veces, como una. Bueno, para mí son muchas. Ah, ok. No, no se crean, ya había venido. Ellos no, ellos apenas están conociendo y ya había venido. ¿Y qué les parece Culiacán? Muy bonito, es muy cálida la gente, se parece mucho a la idea de Apatzingán, de la tierra de nosotros. Es prácticamente, es más, yo me siento como si estuviera en casa. ¿Sí? Muy cálida la gente, igual que ya. ¿Y qué, las comidas? Buenísimas. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Cuerpo lo tenemos. El cuerpo lo tenemos. Ya saben que somos comelones aquí. Hasta ahorita hemos probado mariscos en todas sus presentaciones que nos dio el amigo marisquero, que por allá estuvimos también hace un par de días. Lencho. Y con el amigo Lencho 4x4 ya hemos probado el chilorio, se llama el chilorio, que es algo similar a lo que le decimos nosotros las carnitas. Hemos probado las tortas, bueno, cosas un poco más, ayer fuimos a unos hot dogs también de aquí del amigo Hasil de H100 y buenos también, muy buena la comida. ¿Sí? Que allá también se come muy bien. Para allá le decimos los perritos. Los perritos calientes. Ok, aquí se le dice hot dog. Dogos, ¿o qué me comen? Ah, lo digo dogos. Sí, sí, sí. Hay unas partes que los venden bien grandes y hay unas partes que los venden bien chiquititos y que te comes hasta 3, 4. ¿Usted cuál crees que pedimos? Eso no me diga a mí. Pues para mí no sé cuál pedieron. ¿Para usted a ti ni cuál pedimos? Pues el grande me imagino. Habíamos uno que se llamaba el más perro, no sé qué. ¿A poco? Hombre, llevábamos una perrera para la casa. Eric Navarro, para todos me dicen Javi. Mejor conocido como Javi. Como el Brad Pitt, ¿verdad? No, el Brad Pitt de aquí. No, es el... ¿Usted? El Moca, dele. El Moca. El Moca. Eso. Yo me llamo Abimael Álvarez y me conocen como Abby en el canal. Yo, José Acosta, y me conocen como el Pepino. Yo, Sarín Álvarez. ¿Pero por qué Pepino? ¿Por qué Pepino? Pues porque dicen que ya no sirve para nada. Lo que pasa es que allá en Apatzingán prácticamente el Pepino no sirve para nada. ¿A poco? A veces ni para pico de gallo porque sale muy bofo, le llama a uno. Pepino casi para nada sirve y por eso le apodamos el Pepino. Este tampoco para nada sirve. Este se llama el Pepino. El Pepino. ¿Les lo puedo dar una sorpresa? Sarín Álvarez y soy el encargado de asuntos sin importancia. Mi nombre es José Luis Ruiz Duarte y me dicen el tilico, alias el no hay. Es el papá de los pollitos, me imagino, ¿verdad? No, es el tío, es el tío, el tío no deseado, el tío no deseado. Es el tatarabuelo, porque tatarabuelo. Es el tío que nunca quisimos tener. Yo soy su amigo Fernando Zaragoza, todos me conocen como el Coyote, aquí andamos a la orden también. Yo soy Antonio Zaragoza y me conocen como el hermano del Coyote. Yo soy Marvin Álvarez y me dicen el chiqueado. ¿Quién es el chofer? Soy el chofer. El chofer oficial. El chofer oficial. Lo que pasa es que la chamba de él es manejar, pues nos ayuda a manejar cuando vamos así a viajes y eso. Llegamos de Apatzingana a Guadalajara y ahí volamos. Y bien metido en su papel, ya cuando acordamos, ¿dónde está el chiqueado? ¿dónde está el chofer? Hombre, yo andaba en la cabina casi queriendo quitar el chiqueado. ¿Qué? ¿Qué el chofer soy yo? Dicen. No, espera, te sientas. Y llegando acá, pues otra vez agarró el volante, esa es su chamba. ¿De dónde es mejor la comida? ¿De Michoacán a Apatzingán o aquí Culiacán? Esa pregunta es fuerte. Bueno, señores, estaba con ustedes. Es fuerte porque no quiero salir mal con los amigos de Culiacán, pero creo que necesitaría que fueran ustedes a comerse una morisqueto, a comerse unas carnitas, para que ustedes decidieran. Pero para mí, hasta ahorita, es mucho mejor la comida de Michoacán, de Apatzingán, pues. Porque hay lugares en Michoacán que se comen muy mal. Pero tiene lo suyo, o sea, lo de aquí también está bien sabroso. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero donde nosotros vivimos, es lo máximo para la comida. Lo que pruebes está bueno. ¿En dónde están mejor las mujeres? ¿Apatzingán o Culiacán? Ay, ay, ay. Ahí sí. Me reservo, yo me voy a casar y yo no quiero. Oye, necesito a tres meses de casar, si le preguntas eso. Yo, la verdad, ya me voy a casar y soy muy feliz. Gracias. Gracias, muchachos. Yo, soltero, soltero. Esa ya la vamos a contestar. Yo diría que, pero por poquito, no se ofendan a la gente en Michoacán. No, yo creo que poquito las de aquí, poquito más. Un 50 y un 100, ¿verdad? Yo, yo me reservo a... Yo no sé cómo ven ustedes, muchachos. Yo no sé cómo ven ustedes, muchachos. Yo creo que... Que no te gustan. Que no te gustan. Que no me gustan, que le gustan los mates. No, yo no sé cómo ven ustedes, muchachos. Pero yo quisiera que esa pregunta la contestara aquí mi compadre. Yo también. Pero yo, ¿por qué? No, ¿cuentan mejor las mujeres? ¿Culiacán o Apatzingán? Yo digo que en Apatzingán porque me voy a casar con Apatzingán. Porque si no, no me caso. No, no me caso. No, la vez están un 90 a 10. ¿Cómo? ¿Quién de ustedes le pegan? No, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Y quién no? Pero él más. ¿Quién tiene novia, quién no? Yo tengo novia, pero no. ¿Usted tiene novio, por eso se le hacen más bonitas las de Apatzingán? Sí, a mí me gustan más allá, están más morenitas, así. Oye, aquí están las flaquillas. Es que aquí no hay sol. Aquí no hay sol. Aquí no hay sol. No hay sol y quema machín, pues, pero. Allá se te va a quemar, pero tu vieja. No, se van a quemar en el pego. Bien, bandido. Está bien, ánimo. No, está. A ver, tú. A ver, tú. A mí que me pegan. Me van a estar pegando bien. ¿Cuál está mejor? ¿Las mujeres? ¿De aquí o de allá? Sin pensarlo. No, no, sin pensar. Lo que pasa es que yo ya no me voy a ir para allá. Yo aquí me voy a quedar. Ahí está la respuesta. Yo aquí me quedo. No, yo desde ayer les dije a estos vales, mi vuelo, pues, véndanlo o algo, no sé qué puedan hacer con él, pero yo ya no me regreso. Yo aquí me quedo para toda la gente de Culiacán. ¿A qué voy a andar? Aquí tienen su casa también. He visto mucho que platicamos muy diferente. Aquí yo siento que platicamos muy golpeado, muy fuerte. No sé cómo hayan reaccionado con mi voz, porque sí tenemos acento diferente al acento de ustedes. Pero se pegan. Se pegan. Aquí tenemos un guasabeñazo ya. Habíamos dos horas en Guasabe y veníamos en la camioneta nosotros y de repente, que güey, plebe, que dije, plebe. ¿Alguien de aquí viene con nosotros? Ah, no era este. Está chilo, está chilo. Ah, no era este. Para decir al marito, al chero. El chiquiao también está hablando a ver. Aquel, aquel es el güey. No, pero es que es como guasabeño, ¿y? Invítame a comer. Ajá. Para hablar. Un marito, plebe. Espera que es buena cosa. Déjame acuerdo una. Sí. No, es que es como más costeñito, ¿no? Sí. ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? El coño todo no se venía para acá. Él estaba hablando como. No, venganse a comer un chilorio. ¿A qué aguasabe, plebe? Ah, sí le sale. Necesito aprender. A ver, a ver. ¿Qué quieren que les diga? Que hable como los de Culiacán. Invítale a salir ahí. A ver. A ver. No, pero no es como que me digan. A ver. No se crean, vieja. No se crean. No se asusten. ¿Qué nos va a quedar aquí? No, pues ya no vamos a quedar aquí para toda la gente. Ah, pero quieren como Culiacán. Ah, sí. Ah, pues. Fácil. Como Culiacán. No, mis plebe es aquí para toda la gente de aquí de Culiacán. Ya tiene su nuevo vecino, plebe. Y aquí, pues andamos en una entrevista con el amigo de Margarita Music Play para toda la gente de Culiche. Hay que ver si pasó la prueba para si se puede quedar. ¿Quién es el que le sale más la voz de Apatzingán? Yo sé que Alteleco. 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 Ah, pues sí. Puedes como 400 años viviendo ahí. Cabe así, ¿no? Sí. Es que como compuso una canción que sale en el Patrón Neto, dice. Apatzingán, tierra caliente, con sus avenidas y su linda gente, y también su chica. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, qué 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 pasa. Oigan, ¿y ya probaron los tacos? ¿Tacos todavía no? Ah, pues eso es lo que vamos a comer ahorita, unos ricos tacos de aquí, para que prueben el sazón de cómo se hacen los tacos aquí en Culiacán, los tacos de carne asada. ¿Tacos de carne asada? No, pues. ¿Sale? Mientras haya comida, dicen acá, jalados. De una, de una, de una, jalados. He venido chicos, te hago pleb. Oigan, yo siento que con la voz de ustedes, siento que mencionan mucho la I. Teste, vale. ¿Ya te viniste? ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste, vale? ¿Una que se dice, vale? ¿Dónde no se regresó? Ya cambió la... Felicidades. ¿Has traído el power en el rojo, eh? Sí, rojo. ¿Y ese cuerpo no está bofo? ¿Se cansó nada? ¿Este cuerpo no está bofo? ¡Ah, bofísimo! ¡Vamos, una lagartica, una lagartica para que vean que no está bofísimo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga, chicas, uno! ¡Ey! ¡Vamos, cuatro! ¡Cinco! ¡Súbete, chico, súbete! ¡Súbete, chico! ¡Súbete, chico! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Adiós! No, que es pepino, que no sirve para nada. Sí sirve ya. Desde ahora sí sirve. Ya hay que quitarle lo de pepino. Sí, a partir de hoy es otra cosa porque ya... ... más o menos sirve. ¿Se quedaron sin tacos, plebe? No, 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 no. Se acabaron los tacos. Se acabaron. No, 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 no. Plebe, ¿no alcanzaron el concurso de los tacos? Ya se acabaron los tacos. Vamos a comer unos deliciosos tacos y acompañados de Patron Neto. Vamos a ver qué tal saben los tacos aquí en Culiacán. En el mercadito. Vamos a ver quién come más tacos. ¿Quién come más tacos? Que nomás le den 20 para empezar. Para empezar eso no es viejo. Hay hambre, hay hambre aquí. No han determinado y te salgan. Puede ser que están muy buenos, están acompañados. Buenísimo, la neta, eh. Una chulara. Vamos a sacar una pedrecita a ver si acabalamos para pagar. Ahorita le pagamos. Aguantenos un poquito. Ahorita le pagamos y a ver si sacamos una muñeca. ¿Qué opede? No, 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 no. No, 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 no. 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 Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer. Cantan querido, tengo tantas ganas de volverlo a ver. Ahorita le pagamos. Eso. Y arriba si nos resta, ya me he dicho acá. Ánimo. Para los míos ya sacamos. Hoy también. Había competencia. Había competencia. Había competencia. Con razón nos sacamos. No hay doble cuota. ¿Qué onda pues? Otra. 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 Es la única que se sabe en el repertorio. Es la única que se sabe en el repertorio. Vamos a echarle otra pues para que. Vamos a echarlo Paco. Cruzando cerrós y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí. Caído mi ronda Longaná porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Y nos quedamos La nena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Se acabó Eso Bien divinita Yo de zapatichar Michoacán Para el mundo A mí me gustaron mucho Oigan, ¿cómo surge el canal Patronet? El canal surgió hace unos 8 o 9 años A raíz de que grabamos videos con un tío de nosotros Que ya no está Y grabamos el día a día con él Empezamos grabando una serie Que se llama El Patronet Que todavía está ahí Para los que gusten checarla Que era una serie de cura De comedia De que éramos malditos Y que él tenía un Y yo tenía otro Y entonces ahí ¿Y los enemigos eran vecinos? Sí Y el otro vivió enfrente Éramos rivales a muerte Y yo vivía aquí Y él vivía enfrente Todos los días nos grabamos De casa a casa Y se acabó la serie Y nunca nos pudimos grabar O sea, era una serie ¿No nos siguen? Sí, sí, sí Era una serie muy cómica Y después empezamos a grabar El día a día que hacíamos con él Los videos de la vida de nosotros Y a la gente le empezó a gustar Y nos pedía más videos Al grado de que teníamos que meter un video Dos por semana Y ya después más y más Y ahorita subimos videos todos los días De cura del día a día de nosotros De cotorreo ahí en el barrio Y bien, ahorita actualmente Pues hacemos ayudas Ahí en el rancho de nosotros Ayudamos a gente que lo necesita Y hacemos convivencias con niños Les llevamos payasos A zonas muy vulnerables Golpeadas Les llevamos ayudas, despensas De todo, una serie de ayudas Muchas no las sacamos a cámara Porque no lo hacemos con esa intención De hacer videos que se traten de eso Pero hay mucha gente que nos ve a través De los videos Y ponen ellos un granito de arena Dicen, les van 10, 20 dólares 100 dólares Y esos videos pues si tenemos que grabarlos Para que ellos tengan la seguridad De que su ayuda llegó a donde Debería de ellos Así es Muy bien Y cuántos suscriptores tienen hasta ahorita En este momento De hecho hoy Hoy estamos cumpliendo Una meta que teníamos nosotros Para La poníamos nosotros Para diciembre Pero pues se nos alcanzó A adelantar un poquito más Gracias a Dios Y hoy estamos llegando a 200 200 200 mil seguidores Wow Inviten a la gente Inviten a la gente Para que se suscriban a su canal Claro Los invitamos Suscribanse Visiten nuestro canal Si les gusta lo que hacemos Suscribanse La vida del rancho Allá nosotros vivimos En el rancho Allá Estamos a los pajaretes Hacemos queso Vivimos A gusto Dice uno allá Y tratamos de compartir Un poquito De lo que Cuando nos va bien Compartimos con la gente Que más lo necesita También un poquito Y eso Eso le ha gustado mucho A la gente Amigos Estuvimos con Patron Neto Espero les haya gustado Este video Suscribanse a este canal Y suscríbanse A Patron Neto Ánimos Saludos Estamos a la orden Saludos a toda la gente De nuestro amigo Margarito Music También Un abrazo para el viejo Muchas gracias Por la entrevista Y por los tacos Que estuvieron bien sabrosos Comenten aquí Si les gustó Este video Nos vemos Ánimos Arriba Pulejá Puro Patron ¿Qué? Puro Patron Neto